Voy a leerles este tuit en redes sociales que habla de lo siguiente, dice Exdirector del FBI dice que el potencial asesino de Trump pudo tener información, a ver si lo ponen en pantalla Pudo tener información privilegiada, como sabía que estaba en ese lugar a esa hora, solo hay tres respuestas Adivinó y tuvo mucha suerte, vigiló a Trump y lo siguió, tenía información privilegiada de su agenda Según este director, no lo han querido poner en pantalla los compañeros, a ver si algún día lo quieren poner Según este director del FBI, está apuntando directamente a Washington Tenemos al otro lado de Skype a nuestra querida Mabel Petit Buenas noches Mabel, ¿cómo estás? Muy buenas noches Jesús, un gran saludo para ti y para toda la audiencia desde acá, desde Nueva York Meibor, la primera pregunta, ¿cómo sabía que estaba en ese lugar, ya sea ahora, el potencial asesino de Donald Trump? Y otra pregunta que todo el mundo se hace, vigiló a Trump y lo siguió, tenía información privilegiada de su agenda Porque seguir a Donald Trump, estar en los albustos tanto tiempo y a esa hora, es que a alguien le estaba pasando la información, ¿no? Fíjate que está todo muy confuso y bajo investigación y de hecho el gobernador del estado de la Florida ha dicho Que va a haber una investigación en paralelo porque la persona que está a cargo de la oficina del FBI En el estado de la Florida había publicado inclusive información en contra del expresidente en las redes sociales En particular Facebook Y hoy en día no se cree mucho de la información que se está dando Porque pareciera que hay respuestas que son prácticamente imposibles de responder en estos momentos Se sacó un documento de la empresa T-Mobile, que es una de las líderes de compañía de celular en Estados Unidos Donde dice que el hombre habría estado en zonas cercanas alrededor de 12 horas Es decir, que tuvo 12 horas en las adyacencias de Mar-a-Lago Y no fue arrestado ni supervisado a pesar de que este hombre tenía una imagen pública que era en contra del expresidente Se había manifestado en varias oportunidades contra Trump y había señalado en medios oficiales y en medios Perdóname que te interrumpa Meibor Mar-a-Lago, por cierto es un club privado donde va mi sogra es socia Lógicamente no entra cualquier persona Que intente cualquier persona a entrar a Mar-a-Lago Que intente cualquier persona a ver lo que le pasa Y además con esas pintas, porque tienes que mantener un protocolo pues muy exquisito Y ese señor estuvo ahí como Pedro por su casa A parecer según la información que circula Él estaba detrás de unas cercas que estaban en las yardas Pero llama mucho la atención que estuviera muy cercano Y que supiera a la hora en la que se encontraba el expresidente Frente al pollo en el campo de golf Que le permitía a él hacer el perimetraje para el disparo Son muchas cosas raras que pasaron en este evento Que por cierto los medios de carácter liberal Están tratando de tapar a toda costa Hay mucha información que no se está revelando en los Estados Unidos Y todo en comparación a lo que pudo haber ocurrido Por ejemplo, si hubiese sido otra persona La que hubiese sido amenazada Y prácticamente que se le hiciera un intento de magnicidio por segunda vez Aquí no se está tomando en cuenta Y esto llama la atención Porque se está tratando de normalizar Los intentos de asesinato contra el expresidente Donald Trump Hay muchas personas que ya están levantando la voz Particularmente en la Comisión de Inteligencia del Congreso Que ha dicho que va a abrir una nueva investigación Con los actores que están participando Porque entre otras cosas El mismo jefe de la oficina de Miami Del FBI Había planteado que como el presidente No está en función Es decir, él no es el presidente Sino un expresidente Tiene un reducido número de personas Que lo cuidan de parte Del servicio secreto Y esto había sido cuestionado ya En el primer intento de magnicidio Que casi se lleva la vida Del actual candidato del Partido Republicano A la presidencia de los Estados Unidos Pues Meibor Como siempre Muchísimas gracias por estar con nosotros Te seguiremos llamando Porque estas elecciones norteamericanas Parece que Más que unas elecciones Para ver quién es el presidente de los Estados Unidos Es unas elecciones Para ver quién mata a Donald Trump Es muy difícil Estas elecciones son muy complejas Jesús Y hoy se dio a conocer una información Que es bastante escandalosa Porque los sindicatos Y las unions Que se encargan De la distribución Del correo En todos los Estados Unidos Que es aproximadamente 300 mil personas Acaban de declarar Que apoyan Irrestrictamente A Kamala Harris Y al gobierno Del presidente Joe Biden Y esas van a ser Las personas encargadas De llevar los votos Por correo Desde las residencias Hasta los centros De conteo Así que son muchos Los problemas que hay Y creo que Tenemos que darle Mucha visibilidad Hasta noviembre 5 Y después inclusive Gracias por estar con ustedes Pues ya huele a pucherazo Ya huele a pucherazo Amigos Como pasó en el 2020 Señora Nuestra querida Meibor Un placer tenerte aquí Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Para ti Y para toda la audiencia